¡Hola! ¿Qué tal, Mahony? ¡Bienvenido! ¡O bienvenido a los Tarks! Soy Eliposo y no me conocen. En este vídeo te voy a enseñar dónde está el sicario corrupto, que lo tenemos aquí. Además es un nombrado de estos, que os pueden dar más cositas. Lo añadimos al torno del aventurero. Para encontrarlo tendréis que estar en el continente Shashire, en la zona colina del viento amargo justo donde estoy en el mapa. Ya me veis. He usado para venir el tripuerto Cuenca del sur y hacia el norte. Y en esta esquinita lo encontraréis, cada dos por tres, preparado para ser aniquilado de nuevo. Espero que os sirva. Que tengáis un buen día, tarde, noche. Suscribíos al canal y nos vemos en otros sitios de los Tarks. Chao, chao.